Mario no viene, ¿verdad? Ramón. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Siendo las 16 horas con 30 minutos del día 13 de diciembre del año 2022 se ha inicio la sesión número 42 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, obra pública en nomenclatura, por lo que le solicito a la secretaria y la regidora María Dolores Sávez González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenas tardes compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadano Oscar Onelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Sávez González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Juliana Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Cérez Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Iníguez Franco. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Informo, señor presidente, que de dieciséis sediles hay doce, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la hacienda y tercero municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós, de ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos, a ochocientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de hacienda y tesorero municipal, para que se autorice la creación del proyecto siguiente. Construcción de empedrado y base de tepetate en camino a las jícamas, en agencia de Ojo Agua de Latillas, perdón, Ojo de Agua, por la cantidad de un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos, con cargo a la partida seiscientos quince, construcción de vías de comunicación con recursos cincuenta dos 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 dos, fortamón dos mil veintidós, lo anterior para contar con superficie presupuestal para la ejecución del proyecto, conforme a lo señalado en el oficio EXP cero uno punto ocho cincuenta y cuatro diagonal veintidós de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretarios. A consideración, el orden del día, regidores, si están de acuerdo, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias, aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesoro Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintidós de ochocientos siete millones doscientos sesenta mil cuatrocientos veintidós pesos con ochenta y cinco centavos a ochocientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Esta ampliación, regidores, es para la suficiencia presupuestal del proyecto siguiente, por la cantidad de un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos, que da el total a la presión del presupuesto de ochocientos ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento veintiún pesos con sesenta centavos. ¿Alguna pregunta o observación? Si no hay ninguna, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorovo Municipal, para que se autorice la creación del proyecto siguiente, construcción de empedrado y base de Tepetate en camino a las jícamas en agencia de Ojo de Agua, por la cantidad de un millón trescientos noventa y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos con setenta y cinco centavos, con cargo a la partida seis quince, construcción de vías de comunicación con recursos cincuenta dos dos dos, fortamón dos mil veintidós. Lo anterior para contar con su, con superficie presupuestal para la ejecución del proyecto, conforme a lo señalado en el oficio XP cero uno ochocientos cincuenta y cuatro diagonal dos mil veintidós, de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se le uso la voz al regidor Oscar Onelas para la exposición del punto. Gracias, presidente. Bueno, solamente comentar que se está solicitando la creación, la creación de este proyecto, la licitación, ejecución y adjudicación del mismo por el monto antes citado y comentar que la selección de esta obra es, bueno, es a raíz o es a través del catálogo de obras que ya se cuenta en la Dirección de Obras Públicas y es para, digamos, invertir los remanentes del programa Fortamón veinte y veintidós. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Punto número cinco, puntos varios. Gracias. No hay ningún asunto vario. Pasamos al siguiente punto. Punto número seis, clausura. Gracias, regidora. Siendo las dieciséis horas con treinta y siete minutos, damos por clausurada la sesión número cuarenta y dos de la Comisión de Edilización de Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Buenas tardes. Buenas tardes.